Soy yo, Harold Keeling, con uniformes de Venezuela, jugué muchos años allá, en Puerto la Cruz, con marinos de Oriente, con marinos de Anquategui, con Maracay, los Toros de Aragua, con la selección de Venezuela. Harold Keeling, un estadounidense nacionalizado venezolano, llegó al país a finales de la década de 1980. Keeling era un jugador de baloncesto de gran talento que participó en la NBA con los Dallas Mavericks y rápidamente se convirtió en una estrella en el país. No solo fue un gran jugador, también ha sido un buen maestro. Entre otras cosas, se dedicó a enseñar a jugar el baloncesto y ocasionalmente lo hemos visto con Pepito Romero y Oscar Torres en su academia, entregando todo el básquet posible a las nuevas generaciones. Keeling jugó en la selección nacional de Venezuela.